Messi ya tiene la experiencia y la capacidad suficiente como para decidir sobre las cosas que tiene o que no tiene que hacer. Yo no me voy a meter ni en la vida de Messi ni en la vida de nadie. Seguramente son cosas todas muy importantes, pero que a mí no me afectan y trataré por todos los medios de que al grupo, a mis jugadores, les afecte lo menos posible. ¿Qué es el partido de mañana? Y yo estoy convencido. Nosotros no pensamos eso, pero ni un minuto. Pensamos que nosotros ya Barcelona está un poco... No, no. Nada. Esto es una situación que a vosotros os afecta, a mí no. Yo me centro en lo que me tengo que centrar, que es el fútbol. ¡Gracias!